Bueno, vamos entonces a dar paso a la siguiente presentación. Aquí tenemos ya con nosotros a Rafa Olano. Rafa, bienvenido. ¿Todo controlado? ¿Sonido? Vamos a hacer una prueba mientras. Y nada, bueno, como digo, Rafa Olano es Senior Account Executives de Trusted Shop. Y nos va a hablar de cómo ganar clientes con marketing de confianza. Especialmente en el sector de parafarmacia. Para los que no conozcáis, pues bueno, Trusted Shop es un sello de confianza para tiendas online. Combinó la certificación de aspectos legales y también de atención al cliente con garantía para compradores. Además, junto con el certificado, ofrecen de manera opcional una calificación basada en opiniones de clientes y valoraciones de producto mediante distintivo de confianza. Y bueno, también para los compradores les permite buscar tiendas certificadas y contratar servicios de extra de garantía. Y como decía al principio, este taller va a, bueno, pretende revisar en detalle cómo Trusted Shop crea valor para las tiendas online del sector de la parafarmacia. Con especial foco en la integración con Google AdWords y Google Shopping. Y bueno, justo el sector de la parafarmacia, que hoy en día con todo este tema del coronavirus, pues está a la orden del día. Así que sin más, pues voy a dar paso a Rafa. Rafa, ¿estás por aquí? Hola, muy buenos días. Vale, muy buenos días a todos. Disculpar el retraso en el problema técnico, la magia del directo. Rafa Olano, os hablo mejor dicho desde Barcelona, con un día con mucho sol, después de una semana con mucha lluvia. Y os agradecemos lo primero de todo vuestra asistencia ahora al evento. Os agradecemos la asistencia. También lo que os queremos ahora, sé que vamos a poner un poquito de retraso sobre el horario previsto. Y disculpad también el retraso. Lo que os queremos transmitir, pues bueno, es nuestra solución de confianza. Probablemente muchos de vosotros lo conocéis. Somos un sistema de captación de opiniones de tienda y de producto en interacción con Google, pero somos un poquito más también que esto. Tenemos por otra parte, efectivamente, pues nuestro sello de calidad y la garantía de reembolso, que es gratuita para vuestros clientes. Como luego os daremos mayor detalle. Nuestra empresa es una empresa alemana. Llevamos trabajando 20 años, 8 años trabajando en el mercado nacional. Un poquito la idea que esté viendo en la diapositiva, pues multipaís, multidioma. También, si alguien me ayuda, Pedro, con la pasada de diapositivas, yo de alguna forma no estoy sabiendo cómo hacerlo. En la siguiente diapositiva veréis nuestros casos de éxito, nuestra referencia, mejor dicho, perdón. Lo que estamos también todos viendo es medio de esta… Vale, pues perdonad la interrupción otra vez. Seguimos con lo que os estaba comentando. Tenéis ahí como referencias, ¿verdad? Pues un montón de tiendas, como veis, 20.000 tiendas, 25.000 tiendas, perdón, a nivel europeo, 2.000 a nivel español. Y lo que también estamos viendo todos en medio de esta crisis es que está habiendo crecimiento. Somos un sector económico afortunado, todos lo sabemos, en ciertos sectores. En este caso, el sector de la alimentación o para la farmacia son sectores más obvios. Pero otros sectores que estamos trabajando muy bien son el sector de la alimentación para animales, mascotas. También el bricolaje, estamos más tiempo en casa, pues que nos animamos a pintar una habitación, etcétera. También, por supuesto, pues otros sectores más juguetes o material escolar, etcétera. Bueno, pues estos sectores estamos trabajando bien. También lo que os queremos ahora transmitir. Tenemos una plataforma de opiniones de tienda, plataforma de opiniones de producto y sello de calidad como selecciona al comprador, ¿vale? Como les estamos diciendo. Entonces, entramos ya directamente en opiniones de tienda, por favor, Pedro. Y aquí, pues es importante, pues aquí hay dos cosas. Por una parte, el formulario, aquí lo tenéis delante, donde pedimos opiniones sobre cómo ha sido la experiencia de compra a nivel de tres variables. A nivel de entrega, producto, servicio. Comentario satisfecho, pues llamar a la tienda, la atención fue estupenda, volver a comprar con tres exclamaciones. Esto, por supuesto, pues a un nuevo cliente le da muchas pistas. Al final, lo que antes comentábamos, sobre todo que hay personas desde la tienda que solucionan problemas. Y también tenemos el Net Promoter Score, el NPS. Y si vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Pedro. Pues ya entramos en concreto en Naturitas. Y con ellos estamos trabajando, como os comentábamos, de una forma muy importante. Llevamos cuatro años ya trabajando juntos. Ellos, aquí lo veis también en la siguiente diapositiva, pues un aumento importante en Click Through. Y sobre todo, lo que estamos consiguiendo, pues es una mezcla de tres elementos. Más clics, más relevancia, menos costes, ¿no? Esto es la suma, lo que podemos hacer por vosotros, ¿no? Esto es un poco la idea. Si seguimos, Pedro, ayúdame pasando páginas otra vez y te agradezco tu ayuda. Claro, nos vamos. Pues, en tanto, a nivel de valoraciones en Google, tenemos también, esto lo estáis viendo en la diapositiva, pues para mi forma, por ejemplo, ahí tenéis la ficha en Google My Business. Ahí tenéis una posición importante, pues como estamos también ahí dando información, pues en este caso, pues la valoración 4,5 sobre 5, excelente. En este caso, pues también con 36 mil y pico reseñas, que se dice rápido. Entonces, pasamos ya, por favor, a las valoraciones de producto. Y entonces, aquí es, otra vez, una gran oportunidad para ayudaros en una serie de aspectos que vamos a ver a continuación. Aquí tenéis la recopilación. En este caso ya es la valoración del producto de 1 al 5. Tenéis también el comentario concreto. Si ha sido una fiesta de producto, vuestro cliente, esta petición de valoración para cada uno de los productos. Tenemos dos elementos que os sirven para mejorar vuestras ventas y también para, por ejemplo, reducir las devoluciones. Al final, el contenido generado por el cliente es importante también repetirlo. Desde el principio de los tiempos con Google, desde hace ya casi 20 años, es el contenido que más le gusta a Google. Aquí el cliente, pues bueno, si le preguntamos, dará información. Pues igual a lo que me refería con la idea de devoluciones es que va a ser este producto concreto, en Naturitas. Pues si alguien da ese detalle que es un poco dulzón, pues igual esto me sirve incluso para tener más información y prever que va a haber una devolución. Entonces, repito, no solamente es más conversión, sino también mejoramos vuestro fulfillment, vuestros costes de fulfillment. En la siguiente pantalla, evaluación de productos SEO. Pedro, aquí vemos también que en SEO también estamos siendo un gran comadero de viaje con Naturitas. Potenciamos más clicks más arriba. Esto es un poco lo que conseguimos en nuestras apariciones. Y también aparecer de una forma más relevante, con las estrellitas, con los riche snippets que veis abajo. Por último, también Google Shopping. Aquí también nos podemos ayudar mucho. Es importante este dato que os estamos comunicando. El 70% de tráfico de Naturitas procede de Google Shopping. Entonces, bueno, pues aquí también somos un buen soporte. También en lo que ya hemos comentado, pues eso, es contenido generado por el test. Es algo que a Google siempre le gusta. Pues con esto vamos a la parte final de la presentación. Y otra vez, os agradecemos mucho vuestra asistencia hoy aquí. Y tenemos los dos elementos finales, certificación y garantía de reembolso. Nuestro sello de calidad. Esto es importante. A un cliente que todavía no conoce vuestra tienda y, en este caso, estáis viendo la pantalla de sello de calidad, estáis viendo formancia con otras estaciones. Hemos visto hasta ahora Naturitas. Ahora vemos formancia con otras asociaciones. Pues, repito, lo que está viendo es que es una tienda certificada por Traster Shops. Y esto, pues, bueno, lo está viendo, además, en el principio de la navegación. Esto es importante. Aparece, como bien sabéis, flotando en la esquina inferior derecha, pues el sello de Traster Shops. Ahí hay mucha información, lo que estáis viendo. Por una parte, el cliente ve que hay una garantía incluida, un sello, una apuntación importante. Entonces, esto es un poco también el siguiente paso. En la siguiente diapositiva, Pedro, tenemos este elemento de esta auditoría previa por parte de nuestros expertos, revisando a fondo todos los elementos legales, aviso legal, etcétera, de vuestra tienda. Y también, como parte final de esta presentación, la garantía de reembolso. Aquí veis también un poco lo que el cliente está viendo. Está viendo que tiene una garantía gratuita, repito, hasta 2.500 euros. Esto es muy importante porque os sirve también de la fórmula que tenemos nosotros para aumentar vuestras ventas. Entonces, es doble. Por una parte, más pedidos al final de mes y, por otra parte, pedidos de ticket más alto. Entonces, repito, esta es un poco la idea que transmitimos, garantía de reembolso. A nivel de percepción del consumidor, el cliente lo que está viendo es que tiene dos garantías. Por una parte, la vuestra por ley y la nuestra, que nos conoce probablemente de otras tiendas, del corte inglés, etcétera. Vale, pues por mi parte, esta es la presentación. Esto es un poco lo que os queríamos transmitir. Tenéis en nuestro stand a Jaime y a Jordi, que os podrán ayudar. Si esta misma presentación la tenéis disponible, la podéis solicitar en nuestro stand. Vale, pues por mi parte, repito, os agradezco de nuevo vuestro tiempo y vuestro interés. Rafa, hablando de otras tres sops. Gracias, que vaya muy bien vuestra fin de semana. Rafa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Muy interesante. Le damos un aplauso. Pues vamos a abrir turno de preguntas, porque seguro que, bueno, el tema de los sellos de confianza, hay más como TrasterShop, una empresa de referencia, seguro que tenemos alguna cuestión. Así que, bueno, y me acerco a uno, yo a uno de los compañeros, o mejor, el Andy está por aquí para poder hacer una pregunta. ¿Tenéis alguna cuestión? Si no, pues pasamos al... Vamos a pasar al siguiente speaker, entonces. Silvia, está aquí el escenario. Ahí va.